¡Suscríbete al canal! El que nunca se desnuda, si no me desnudo yo El caprichoso, el orgulloso, el otro, el cómplice traidor A ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues mis consejos A ti te estoy gritando, a ti, que estás metido en mi pellejo A ti que estás llorando, al otro lado del espejo A ti que no te dejo, más que el empujón que anoche me llevó a escribir Esta canción no mientas, dijo el mentiroso, buena suerte, dijo el gafé Ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de cámaras Pruébame, dijo el vecino, amame como odia Los amantes drogas no, dijo el camello, cuánto vales, dijo el gaste A punto de rendirme estar, a un paso de quemar las naves Cuando al borde del camino, por dos veces el destino Me hizo un niño en forma de labios de mujer Nos invitas a una copa, yo te secaré el sudor Yo te abrazaré bajo la ropa Quien va a dormir conmigo, ni los sueños contestó Una indignada, y otra encantada No dijo nada, y sonrió A ti te estoy hablando a ti, que nunca sigues mis consejos A ti te estoy gritando a ti, que estás metido en mi me llevo A ti que estás llorando a ti, al otro lado del espejo A ti que no te veo, más que el empujón que anoche Me llevó a escribir esta canción A ti que estás llorando a ti, que estás llorando a ti A ti que estás llorando a ti, que estás llorando a ti Historias de almas gemelas Valientes ante el azar Historias de perdedoras Siempre ha habido y siempre habrá Historias de almas que vuelan De esta cruda realidad Corre o la corre, corre alto y vuela Lejos de esta calle, donde reparten miseria Corre o la corre, corre alto y vuela Lejos de este infierno, que te va a llevar a trena Corre o la corre Deambulando por la calle, sin nada en los bolsillos Nada que ganar, todo que perder Sabiendo que te has ido Hay que esperar ya de un mundo Donde vales lo que tienes Y tú no tienes nada de nada Desesperar por la calle, buscando una salida ¿Dónde poder escapar? ¿Dónde poder escapar? Mírala por las esquinas Mientras luces aparentes Mientras blanco y solamente Tú buscando un trago más Tú buscando un trago más ¿Quién está la vida que dice? La vida que empuja, empuja ¿Quién está la vida que dice? La vida que empuja, empuja ¿Quién está la vida que dice? La vida que empuja, empuja ¿Quién está la vida que dice? La vida que empuja, empuja ¿Quién está la vida que dice? La vida que empuja, empuja ¿Quién está la vida que dice? La vida que empuja, empuja Yo no tengo más, nunca que este corazón Guardo la distancia, ahí entre tú y yo Ni pena ni gloria, siento una gloria Cariño sincero, hoy añejo sabe mejor Que yo ya no quiero nada más, que yo ya lo tengo todo Guardo tu recuerdo, tengo tu calor Ni pena ni gloria, siento una novia Correlo la libre y así es como te quiero yo En la vida la tempura te aprieta Tengo dos en el camino de vuelta Tengo la vida la tempura te aprieta Corre Lola, corre, corre alto y vuela Lejos de estas calles donde reparte miseria Corre Lola, corre, corre alto y vuela Lejos de este infierno que te va a llevar a trena Corre Lola, corre No, 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 no Gracias por ver el video.